¿Qué tal amigos de Generación Ro? Vamos con otro episodio, ya sabéis que os traigo siempre a los mejores invitados y hoy tengo nada más y nada menos que a Rodrigo Lorenzo, que a lo mejor no suena su cara, pero si veis un poquito por Instagram los carteles de la UFC y otras promotoras importantes, seguramente hayáis visto sus dibujos. ¿Qué tal amigos de Generación Ro? Vamos hoy con otro episodio, ya sabéis que siempre os traigo a los mejores invitados, a los más interesantes y hoy traigo a alguien que a lo mejor no suena su cara porque no es parte de su trabajo enseñarse, mostrarse, pero sí hace los mejores dibujos que se pueden hacer para diversos carteles de deportes. Así que probablemente ya hayáis visto sus dibujos en cuentas de UFC, de promotoras de boxeo y vamos a hablar un poco con él. Él es Rodrigo Lorenzo, ahora te empiezo con las preguntas, pero antes de eso quería recordaros que Overamile Coffee participa y patrocina este espacio, así que tenéis abajo en la descripción la página web para comprar el mejor café para deportistas y también probablemente para ilustradores, para que se concentren. ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas César, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por mostrar interés en mi trabajo, así que nada, yo he encantado de estar aquí y compartir este ratillo con el programa. Bueno, pues para quien no lo sepa, tu cuenta de Instagram es rodrigolorenzo.art. Rodrigo.lorenzo.art. Eso es, y bueno, es una auténtica maravilla los trabajos de ilustración que haces ahí. Te voy a empezar a preguntar simplemente que te presentes tú qué es lo que haces a día de hoy y por qué crees que eres conocido. Bueno, lo de ser conocido es un poco relativo, pero yo soy ilustrador, me dedico principalmente a hacer ilustraciones para promover o hacer promos de eventos deportivos principalmente, pero también hago cosas para el mundo de videojuegos, he hecho cosas para Fortnite, he trabajado haciendo cómics al principio de mi carrera profesional, cosas de diseño, pero principalmente ahora mismo lo que más trabajo son cosas de algún juego de mesa y promoción de eventos deportivos, UFC, boxeo o NFL o lo que salga. Vamos a intentar llevar un orden cronológico, aunque me lo voy a saltar un poco. Lo primero que te voy a preguntar es por ese inicio, esa entrada, digamos, de ser un dibujante que hacía contenido, digamos, o que hacías dibujos por tu cuenta, es decir, sin que nadie te contratara para ello, ¿cómo empezaron a llegar esos contratos para promocionar grandes eventos deportivos? Pues a ver, todo evidentemente, lleva un proceso y yo cuando empecé los primeros trabajos los hice, bueno, yo hice Bellas Artes y después de hacer Bellas Artes en Salamanca, que es de dónde soy, me vine a Madrid, hice un curso de cómic, que era básicamente, porque en aquella época lo que quería hacer cómic, y en el último año vino un representante de una agencia de dibujantes, ilustradores, le gustó mi trabajo y así empezó un poquillo la cosa. Bueno, antes de eso sí que me salió algún trabajo, porque había una página que se llama Vihans, que es como Portfolios Online, sobre todo de ilustradores, y ahí ya me salió alguna cosilla de una marca que se llama The Franklin, que es de ropa, y yo hice algunas ilustraciones para una animación, pero bueno, eso fueron cosas muy puntuales, pequeñas, que me iban saliendo, pero ya cuando empezó a salir cosas, cuando digamos empezó mi carrera profesional, fue a través de este agente que me consiguió la oportunidad de alguna cosilla puntual para unos cómics de la WWE, y claro, al principio cuando empiezas no se fían de ti, te van mandando cosas muy pequeñas, y yo luego siempre pongo el ejemplo de una bola de nieve, empecé haciendo cosas de la WWE, al final son deportistas, lo que te mandan es que captes la esencia del parecido a ese deportista, y que seas capaz de dibujar personas realizando acciones dinámicas, y entonces una vez me metí como en esta agencia que se llamaba Boom Studios, es una editorial americana, me fueron mandando cada vez más cosillas, van confiando en ti, y llega un punto en el que me mandaron una novela del Undertaker, que ese fue mi primer trabajo guay, digamos, porque yo antes hacía páginas historietas cortas, de dos páginas, páginas de relleno, páginas de relleno es lo que se refiere a cuando, bueno, en general en el mundo de ilustración hay plazos de entrega un poco locos, y hay veces que el ilustrador principal no le da tiempo a hacer todo porque es una barbaridad, y hay un dibujante, hay una persona que entiende al dibujante, hay otro que colorea, otro que pone los textos, y es como una cadena, en el momento en que uno falla se va acumulando todo, y hay veces que los plazos de entrega te comen, y como las editoriales, si no llegan a tiempo para imprimir así, claro, no lo que pasa es que las imprentas si no llegan a tiempo les ponen multas muy gordas, entonces prefieren coger y que haya un batiburrillo de dibujantes, y que no haya una coherencia total en el estilo, al tener que pagar esas multas de decenas de miles de euros, que al final pues son una barbaridad, que se pueden permitir alguna vez pero quedas mal profesionalmente, y intentan evitarlo, y como te iba diciendo yo por ejemplo, empecé con esto y después de hacerlo del Undertaker, me hablo de la NBA, porque vieron que yo era capaz de dibujar atletas, y esto fue una campaña de los Playoffs de 2019, vieron mi trabajo de la NBA, y eso fue como un boom, porque joder, ya ocurra que una empresa como la NBA es algo muy tocho, y bueno, pero yo tuve suerte porque fue de mis primeros trabajos, entonces, pues como me incentivó, me animó mucho a seguir yo trabajando, y después de eso, pues me fueron ya saliendo cosillas de... Bueno, luego vino el COVID, al año siguiente vino el COVID, y ya empecé a hacer cosas por Instagram, mi trabajo lo vio el diseñador de... Bueno, me lo compartió a Desaña varias veces, porque le gustan estas fricalas y tal... Ahora hablamos de todo eso, porque bueno, pues todo eso te ha llevado incluso a ir presencialmente a algunos de los mejores eventos deportivos, de boxeo, de MMA, pero nos vamos a ir, ya rompo cronológicamente, hemos conocido un poquito qué es lo que has llegado a hacer, vámonos para atrás del todo, quiero saber un poco tu infancia, qué tipo de chaval eras en el colegio, si eras el retraído que estaba dibujando siempre, o el abusón, o el gamberro, ¿quién eras? Pues yo, a ver, yo siempre he sido un chaval relativamente tímido, siempre he sido tímido, y siempre he dibujado mucho, a mí me encantaba dibujar, leer cómics de animales, uy, cómics de animales, libros de animales, yo de pequeño decía que quería ser o dibujante de cómics, o biólogo, entonces... ¿Desde pequeño ya decías que quería ser dibujante de cómics? Sí, sí, lo tenía muy claro, o eso, o biólogo, porque me flipaban los bichos, yo disecaba animales, era un poco fricioso, disecaba insectos, no disecaba un perro, ¿sabes? No, disecaba insectos, les ponía hasta el nombre científico, todas estas cosas, siempre he sido muy meticuloso en general con todo lo que hago. Hay pocas cosas que me tomen en serio, pero que me tomo en serio, me lo tomo muy en serio. ¿Y dirías que tenías un talento natural para el dibujo? Es decir, ¿desde pequeño ya te ibas saliendo bien y por tu cuenta hacías buenos dibujos? Sí, no, porque, bueno, sí que luego discutimos sobre el tema del talento, porque parece un tema interesante, pero así como podía tener ciertas facultades o facilidades para el dibujar, que yo creo que en cierta manera siempre se ha tenido, tampoco te puedo decir al 100%, porque a mi padre le gustaba mucho dibujar, mi padre pinta fenomenal, ya apenas pinta, porque con el trabajo y cuando creces, pues si no es tu profesional, pues es muy complicado dedicarle tiempo, y más teniendo hijos. Entonces, siempre me lo ha incentivado, siempre me ha intentado hacer que el dibujar fuera para mí algo divertido, jamás me ha presionado, sino que ha salido voluntariamente, yo lo hacía con él como un juego, como una actividad, y entonces desde pequeño como que yo lo de dibujar lo he mamado un poco. Entonces, pues, puede que haya habido cierto talento, facilidad, pero sobre todo, ha sido el incentivarlo y el trabajarlo desde pequeño, desde que tengo uso de razón, desde antes de tener uso de razón, digamos. Entonces, ha sido un poco eso. Y cuando ya ibas creciendo un poco, haciéndote adolescente, entrando quizás en el mundo real, o pensando cómo iba a ser tu mundo laboral, ¿qué pensabas? ¿Quisiste estudiar bellas artes? ¿Quisiste dedicarte a ello ya profesionalmente? A ver, eso ya fue cuando yo tenía más edad, porque yo siempre he sido tímido, pero también un poco, no bandarras, por así decirlo, pero sí armadanzas. Sí armadanzas. Claro, me gustaba mucho salir de fiesta. Nunca he sido un liante, ni he sido, diría, mal chaval, pero sí que armaba, me gustaba salir. Yo cuando estaba en el instituto, yo no estaba nada centrado. Estaba como un chaval adolescente que tarda en madurar, que está todo el día haciendo un poco el tonto, para aquí y para allá arma, y está más a pasárselo bien con los colegas o estar con las chicas, que realmente a estar enfocado. Y hasta que no pasaron los años, yo no me empecé a decir esto, tengo que centrarme. Hasta que llegó un momento que dije, o me enfoco en esto como si fuese mi trabajo, o voy a estar jodido. ¿Y qué otros trabajos tuviste entonces? ¿Cómo entraste tú en el mundo laboral? Bueno, yo entré en el mundo laboral con 16 años, porque como suspendía, mi padre me hacía trabajar. Y yo trabajaba en una carpintería metálica todos los veranos, como suspendía. Me pasaba los dos, tres meses currando. Y hombre, eso también me ayuda a espabilar, para decir, joder, esto es duro de cojones, estar al sol cargando metales o cortando con la soldadura o con la radial. Y no es algo que yo quisiera para mí. Toda la vida. No, porque es duro. Y al final, y mira que creo que lo que hago de veces, que es duro, pero no se puede comparar. No es lo mismo hacer algo con ganas y con algo que te apasiona, que aunque te lleve muchas horas, que algo que dices, joder, es que tampoco me retribuye ni me llena. ¿Y cómo evolucionaste entonces? ¿Cómo fue el desarrollo en el mundo laboral? Pues a ver, yo, cuando empecé, por ejemplo, cuando, si quieres te cuento este momento en lo que dije, que me centré un poco y tal, yo cuando pasé a hacer el bachiller de artes, pues ahí me empecé a dibujar un poquito más, porque había unos años que dibujaba en clase cuando no tendía en las páginas de atrás y de los cuadernos. Que bueno, me acuerdo que mi padre, para que no dibujara, hasta me las contaba, porque me las cogía y me las iba numerando con un boli para que no las arrancara y asegurarse de que yo estaba en clase atendiendo y no dibujando. O sea, bueno. Y yo cuando estaba en el bachiller, hacía un poco el cafre, no dibujaba demasiado, pero bueno, ya había cosas, asignaturas de dibujo, aunque fuera a pintar con carboncillo, que quieras que no, pues es dibujar, y a mí me gustaba. Pero aún así, yo tampoco estaba muy enfocado. Luego ya llegó a la facultad y ahí ya sí que me empecé a coger más carrerilla, dibujar, le echaban muchas más horas, pero tampoco estaba como con la mentalidad de profesional, digamos. Pero me acuerdo que llegó un día que había una profesora que le gustaba mucho el cómic, vio que se me daba bien y me dijo, mira, yo he tenido un alumno que se llama Alejandro Germánico, que es un dibujante de C-Comics, que es muy bueno, dice que estuvo aquí hace unos años de alumno, mira, te voy a pasar su contacto y le mandas tus dibujos y que te doy su opinión. Yo, bueno, yo había repetido varios años, yo no he repetido dos o tres años, ni lo sé, la verdad. Como te digo, no estaba muy centrado. Y también repetí, porque aparte estaba muy centrado, como que creo que nunca los profesores han... ¿No conectaste con ellos? Con algunos sí, de hecho he tenido muy buenos profesores, pero la gran mayoría no. Y como que no han sabido incentivarlos o yo qué sé, te ven dibujando y dices esto no es una profesión o esto no es lo que tienes que estar haciendo cuando a lo mejor si me hubiese centrado sí que podía haber sido una buena salida, que de hecho lo fue, pero bueno. Y yo me acuerdo que este chico le mandé los dibujos y me dice, mira, si tienes entre 20 y 21 años todavía estás a tiempo de poderte dedicar a esto, si no, déjalo porque va a ser imposible que ibas de esto. Y yo tenía 21 años en ese momento. Es que el trabajo es justito, ¿no? Y me obsesioné. A partir de ese momento yo me obsesioné. ¿Te cambió esa opinión de esa persona? ¿Te hizo un click? Totalmente, pues yo dije, yo no quiero hacer otra cosa, no sé hacer otra cosa, no puedo hacer otra cosa, o me vuelvo loco con esto o estoy jodido. Y en ese momento yo dije, mira, si salgo normalmente de fiesta hasta las 4 o 5 de la mañana lo que voy a hacer es hasta las 4 o 5 de la mañana me voy a quedar dibujando. Y cambié una cosa por otra y es verdad que luego yo me quedaba muchas veces hasta esa hora, iba a casa de algunos amigos que también les gustaba dibujar y nos quedamos hasta esa hora dibujando y bueno, con los colegas pues siempre se hace un poquito más ameno. ¿Con los colegas quedabais para dibujar? Con los colegas de la facultad, hacíamos un grupito de 3 personas. Que os molaba mucho y que queríais desarrollaros bien en eso. Éramos los 3 bien frikis y grabábamos y dibujábamos y hacíamos eso y nos quedábamos hasta las tantas. ¿Y cuál era tu estilo? ¿Te gustaban los cómics? Entiendo. ¿Y tendías hacia eso, hacia el estilo cómic? ¿Mucho movimiento? Sí, a mí siempre me gustan las cosas dinámicas. De hecho, para mí una de las referencias o motivos que me han siempre llamado la atención de dedicarme a esto es porque yo de pequeño he estado obsesionado con Dragon Ball. Obsesionado con Dragon Ball, con Street Fighter. Yo también, pero claro, yo quería pelear en vez de dibujarlo. Claro. No, hombre, es normal. Yo también lo veía y decía, joder, quiero pelearme. Pues pasaba eso un poco con los cómics de Marvel y entonces a mí me ha gustado mucho el anime también. Lo que pasa es que mi forma de representar las cosas al final ha virado hacia un camino un poco más realista que el anime y como el cómic americano ha tenido mucha influencia en mi trabajo, pues ha acabado un poco con ese estilo de cómic americano, por así decirlo. Y ya en esos momentos cuando tenías 21, 22 años ya se notaba en tu estilo de dibujo esa influencia. Sí, 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 claramente. Porque yo tenía muchas referencias del cómic americano. De hecho, para dibujar al principio uno no hace las cosas por ciencia infusa, uno copia. O sea, para formarte un estilo tú tienes que copiar muchas cosas. Y luego ya lo desarrollas, igual que todo, igual que el arte marcial. Igual que el arte marcial, la música o tal. Cuando uno es músico no vas a inventarte tus canciones para practicar, tendrás que coger una canción de los Rollins o de Chopin y practicarla hasta que vas cogiendo soltura con ese medio. O sea, que yo copia mucho cómic americano, mucho anime, incluso a mí me gusta mucho la pintura barroca. Y yo me cogía cuadros de Velázquez y los dibujaba a mi manera y yo practicaba haciendo un montón de estilos distintos y la cosa ha acabado en lo que hago hoy en día, pues yo no sé cómo pintaré o cómo dibujaré dentro de diez años porque lo que hacía yo hace siete años no tiene nada que ver con lo que ahora. De hecho, no sabía ni colorear hace siete años. Yo solamente hacía línea, dibujo. Con lo que te comentaba antes del cómic, hay uno que hace la línea y otro le añade tal. Pues yo solamente hacía la parte de la línea, no hacía el color. Ahora ya sí que soy un artista más completo y hago yo todo. ¿Y cómo ha evolucionado el medio? Porque me imagino que hace a lo mejor diez años o tal se haría casi todo en papel y tal, ahora es todo electrónico. ¿Cómo ha funcionado un poco el medio del dibujo? Porque ahora en las universidades también practicarán todo electrónico o se sigue usando el papel. Cuéntame un poco, que no tengo ni idea. Yo en las facultades dudo mucho que usen medios digitales, salvo en escuelas privadas en las que tienen recursos, porque en las públicas no había. Yo de hecho tuve una asignatura que era diseño y lo hacíamos en papel. Que hoy en día, o sea, con los medios que hay... No diseña en papel nadie, ¿no? Es absurdo. Puedes hacer algún boceto para tener las ideas, pero que el acabado final y todo que te pidan sea en papel, pues no tiene sentido. Es contraproducente y encima no estás aprendiendo con el medio con el que realmente te vas a desenvolver en tu trabajo profesional. Pero bueno, sí que ha cambiado en los últimos años. Yo me acuerdo cuando empecé yo hacía todo en papel y lo que te comentaba, pues antes los cómics había un tipo que hacía el dibujo a lápiz, otro que lo entintaba y otro que hacía color. Pero ahora hoy en día con los medios digitales ya el proceso de lápiz y tinta ha desaparecido. Una línea digital, ¿no? Claro. Ha desaparecido como el 90% de casos en los que has hacía lápiz y color y tinta por separado ha desaparecido. Ahora casi todos los dibujantes hacen la línea completa ellos mismos porque los medios digitales te permiten ahorrar tiempo pero también te meten más caña a las editoriales porque es... Al final hacer un cómic lleva muchísimo curro. Yo trabajo mucho pero trabajaba más cuando hacía cómic que cuando hacía ilustración. Sí que es verdad que yo en siete años dedicándome a esto he cogido mucha más velocidad y he aprendido a resolver ciertas cosas de forma más eficiente pero hacer un cómic por ejemplo es más... Es más laborioso. Mucho más laborioso. Pues cuéntanos un poco cómo fue evolucionando de coger un poco una filosofía de trabajo profesional a realmente empezar a dedicarte a dibujar como profesión ¿no? Empezar a encontrar trabajos de eso. Pues mira lo que te conté un poquito antes al principio de la entrevista había una página web en la que yo subía mis trabajos y de repente alguna empresa de diseño te pedía alguna cosa puntual y bueno pues lo haces mientras estás estudiando. ¿Y lo ibas compatibilizando con otro trabajo? No, no, no. Yo en ese sentido tuve la suerte de que yo cuando estaba en la facultad solo estaba en la facultad no tenía que trabajar ni nada. Ibas haciendo dibujos y colgándolo en estos... Claro, yo lo iba subiendo a redes sociales porque digo si no cómo va a saber nadie que existe si no ve nada. De hecho tu ves mis dibujos antiguos de Instagram y dices vaya cambio. Hay alguna cosa que veo de vez en cuando y digo oye pues mira de aquí ya se veían ciertos toques de cosas que podían tener potencial pero bueno evidentemente todo es un proceso. Y... Sí, no, fuiste subiendo los trabajos a tus dibujos a estas redes donde te iban pidiendo pequeños trabajos paralelamente los ibas subiendo también a tus redes ibas haciendo una red social con tu porfolio y te iban empezando a llover pequeños trabajos de esto. Claro y al principio pues lo que te comentaba me pedían un par de páginas cosas que no tenían demasiada responsabilidad y yo empecé haciendo los digamos entre comillas peores trabajos dentro de un cómic porque es con lo que era lo que yo quería hacer yo quería hacer cómic y quería hacer cómic luego la vida me llevó por otros derroteros y el cómic lo dejé más apartado no fue algo que yo dije mira no quiero hacer cómic porque es más laborioso sino que se terció así pero eso empecé cuando hice el cómic hice muchos de luchadores distintos de la WWE de Curange de Ric Flair de la Undertaker que a mí de pequeño estaba o sea me encantaba ¿Pensaste en hacer tu propio cómic con tu propio guión tus propios personajes y tal o no fue un plan nunca eso? Lo he pensado alguna vez pero también lo que pienso es que lo vas a tener mucho más fácil si la gente te conoce un poco en el medio que si tú haces algo de la nada que dicen ¿Quién es esta persona? Si no tienes seguidores no te van a encontrar nunca bueno no es necesario porque yo hay ciertos ilustradores o ciertos dibujantes de cómic que me flipan que son increíblemente buenos y no tienen muchos seguidores pero ya las editoriales los conocen entonces no les va a faltar trabajo nunca pero yo que no había trabajado con editoriales grandes hasta entonces pues no me lo planteaba yo siempre he hecho mis historietas por mi cuenta pero nunca han salido de las carpetas en las que las tengo y tampoco me lo he planteado como algo más que fuese diversión en ese momento y práctica no tenía una finalidad de decir esto esto lo voy a vender y lo voy a romper con esto claro no eso no lo tenía pensado porque no es no es mi idea ¿Nos has dicho antes que tu primer trabajo grande fue con la NBA? Sí Ese es el primero en el que ya pensaste hostia voy a dedicarme a esto No yo ya me he dedicado a ello el año anterior cuando había estado haciendo todo el WWE que no era tan grande pero ya era un trabajo profesional y yo vivía de eso solamente o sea había meses que a lo mejor eh pongo que me pagaban bueno me pagaban una ruina la verdad me pagaban 75 dólares por página y y yo luego tenía una gente al que tenía que pagar un porcentaje entonces si algún mes me mandaban solo 4 páginas pues era una ruina luego ya llegó un momento en el que me lo iban subiendo me iban subiendo 75 dólares 80 90 100 más páginas claro 110 dólares la página y a lo mejor algún mes eran 20 páginas o 30 páginas que 30 páginas en un mes es una barbaridad eso significa una página de cómica al día es una locura yo en esa época trabajaba 15 horas al día no hacía nada eh me perdí muchísimo buena forma física porque siempre he hecho mucho ejercicio en una cueva mis amigos no me veían era una cosa exagerada y de hecho no era sano pero bueno es parte de un proceso también ahora hoy en día pues ya tengo como te decía más velocidad no tengo la necesidad de estar tantas horas y bueno pues la cosa va cambiando por suerte con el tiempo y bueno pasamos la NBA también fue un punto de inflexión después de esos cómics de WWE te mandan para la NBA para la NBA ¿qué haces exactamente? ¿te piden un cómic o unos dibujos sueltos? yo hice era una serie de dibujos sueltos pero bueno ahí te pagaban por 10 te dijeron ¿cuánto cobras por día? yo era muy inocente y llevaba pocos trabajos le dije una cantidad y me dijeron al segundo perfecto o sea les llegó a decir el triple y me lo habrían pagado suele pasar se pagó la novatada ahí pero bueno no pasa nada estuvo bien bueno así estaba bien pagado y y estuve haciendo lo que consistía era me mandaban una imagen de yo que sé de Antetokoupos o de de Brown James o del que fuera y yo hacía una imagen que tenía que coincidir con un momento exacto de un highlight y luego eso se lo pasaban a otra persona que lo coloreaba y luego otra persona que hacía una muy ligera animación y al final quedaba como que había un highlight y en el momento culmen de la acción era como una ilustración y quedaba muy chulo la verdad había un equipo importante detrás de gente de muy buenos profesionales también y el resultado final fue muy bueno y a donde te llevó eso después pues eso fue poco antes de la pandemia después lo que llegó creo es que me tengo un poco de lío cronológico pero creo que lo que pasó después fue que con la pandemia se paró todo un poco yo hice una serie de ilustraciones de historietas que en Instagram que era como mezclando luchadores de la UFC o sea luchadores de Marvel como si fueran luchadores de UFC eso lo hiciste por tu cuenta porque te salió y te salió tu cabeza y dijiste voy a hacer esto que mola que va a llamar la atención claro me dio la gana porque yo nadie me pagaba por eso ni mucho menos ni un céntimo vi pero eso lo vio muchísima gente ahí es donde pegaste un subidón también de seguidores ¿no? en Instagram sí, sí, sí lo vio mucha gente y al final eso hizo que lo vieran muchos editores gente pues igual que eso lo vio por ejemplo que te comentaba antes del director creativo de la UFC gente de otras empresas que como Fortnite o League of Legends y a partir de ahí me fueron saliendo un montón de cosas ¿qué llamadas recibiste? ¿qué correos entraron? no, me habló por Instagram si casi todos mis trabajos han sido por Instagram me habló por Instagram alguna vez un mail pero ¿quién te hablaba? cuéntanos ¿cuál fue ese momento en el que joder, la cuenta de la UFC me está hablando la cuenta de Marvel me está hablando ¿qué hubo por ahí? me habló el director creativo con su cuenta personal director creativo de la UFC de la UFC sí y en ese momento me dijo que si yo estaba interesado en hacer un póster porque iban a querer hacer una cosa que se llama UFC Artis Series que a día de hoy la siguen haciendo que consiste que para evento numerado contratan un artista diferente para hacer promos del evento y eso lo hacen en posters gigantes hacen merchandising etcétera y nada pues luego ya me mandó un mail ya al oficial de la UFC ¿cómo te lo tomaste? ¿qué sentiste al ver eso? hostia está haciendo un trabajo por tu cuenta de lo de Marvel con la UFC y hostia el director creativo me imagino que es el que dirige todo el tema de cartelería de cómo van todos la imagen un poco comercial de UFC sí todos los posters estos que vemos que comparten en las redes sociales de los face-offs de los luchadores con ediciones súper guays porque la verdad es que son muy buenos profesionales lo hace lo lleva él hace algunos no hace todos de hecho siempre está buscando personal de diseñadores pero claro tienes que irte a vivir a Las Vegas o ir bastante a Las Vegas porque si no es complicado porque es en las propias oficinas donde desarrollan toda la actividad y bueno pues para mí fue una locura porque yo a mí me encanta la UFC he sido un fan de las artes marciales toda mi vida yo he practicado también artes marciales a otro nivel distinto al de César pero bueno siempre me han encantado y entonces para mí que me mandasen eso fue una locura y ya cuando me dijeron que luchador era que era el póster de Israel Adesanya que era de mis favoritos porque me gustan mucho los strikers fue como no me lo puedo creer fue una locura te encargaron de hacer el póster de Israel Adesanya o sea un póster de Israel Adesanya contra Pablo Costa fue el de Pablo Costa y además ese día también peleaba Dominic Reyes contra Jan Blakovic y por el interino creo del semipesado y también hice el póster de esa luego a posteriori años después he hecho más pósters he hecho el de Jan Blakovic contra de Sanya también en el evento infame de Peter Jan cuando era el rollazo a Sterling y también el último que hice fue el del Bad Smajard Faker de Gaethje contra Paulier y entre medias también me cogieron para hacer una especie de una campaña de apparel que es de ropa de de Conor McGregor y era pues un diseño de unas camisetas luego para una especie de cantimploras para gorras varios diseños me contrataron eso ha sido todos los trabajos que has hecho directamente para UFG y cómo fueron los pagos fue un subidón para tu carrera dijiste hostias aquí ya sí que va mejor la cosa fue una locura yo cuando tuve la videollamada con el director creativo y me dijo el presupuesto que tenían yo dije joder que bien es bastante más de lo que he cobrado hasta ahora pero cuando llegué y vi el contrato yo había entendido mal tenía un cero de más o sea era una locura era una locura o sea te habías entendido un cero de menos un cero de menos y me parecía bien pagado me parecía mejor pagado que lo que había que había cobrado hasta ahora y en el contrato viste un cero más y viví un cero más y digo que barbaridad yo estaba con mi novia y estábamos flipando estábamos flipando digo si es que yo no me imaginaba que me iban a pagar esto al mes nunca y me lo están pagando por un dibujo ya 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 fue una locura fue una locura y como fue esa repercusión notaste que la gente comentaba sobre eso que le gustó y Real Adesanya hizo también comentarios sobre ese dibujo claro encima lo promovieron mucho yo no sé si era el mes del Spanish heritage del Orgullo Hispano y todo esto y yo no sé si fue porque yo era español o qué pero como que hicieron lo comentaban los dos tanto él como Dominos Reyes y hoy Pablo Costa creo que también de hecho salió en el countdown ¿no? el dibujo dijeron algo o en un contenido aparte en un contenido aparte en un contenido aparte de hecho lo tengo grabado que me acuerdo que fue fue por mi cumpleaños y me he pasado todo el día encerrado trabajando como un cabrón todo el día porque para mí fue como algo tan importante digo te voy a hacer lo mejor que haya de mí ¿no? en esto que hoy en día lo veo y digo vaya bajón bueno han pasado cuatro años y es más que mejorable pero bueno yo le tengo un cariño especial a ese dibujo y me acuerdo que al acabar el día que serían las tres cuatro de la mañana me siento ahí ya reventado y me pasan el vídeo de Israel Esaña hablando diciendo Rodrigo Lorenzo gracias tal y yo me hizo el día yo ardemén Rodrigo gracias ahora en español y todo o sea me hizo muchísima ilusión me hizo mucha ilusión o sea aunque me hubiesen pagado menos ya solamente aunque te hubiesen quitado el celo ese efectivamente aunque solamente hubiese sido por eso a mí me me reconfortó y me y bueno me hizo muchísima ilusión la verdad y a nivel de trabajar con la UFC a ellos les gustó también y ya te dijeron oye te vamos a avisar para más y tal o mejor mejoró tu relación digamos con la UFC si lo que pasa es que como te dije los artiseries para cada evento van cogiendo uno si que hay algunos que hemos repetido porque les debe gustar más el trabajo o porque encaja más a lo mejor con el estilo dinámico de la UFC porque bueno dentro de KB son te ospegándose son cosas de acción pues puede parecer un poco similar a mi trabajo habitual de cosas dinámicas de acción entonces pega claro pega y aparte de eso pues no me he salido no he hecho muchas cosas con la UFC he hecho cuatro o cinco cosas pero el haber hecho trabajos para UFC ayuda a que otras empresas te vean de hecho lo vio la ESPN entre otra gente y yo he estado trabajando con ESPN también muchas veces he hecho un montón de curros ahora invierte menos en UFC y sobre todo me mandan más cosas de NFL que es el fútbol americano para quien no lo sepa de la NBA también he hecho más cosas para directamente para ESPN y como me contrató ESPN también lo vio la competencia que es Bleacher Report que es pues otra empresa de no sé una promotora de deportes también y todo lo que hago son para redes sociales online y lo vieron y de hecho me mandan más trabajos que ESPN bajan mejor que ESPN y son mucho menos conocidos y al final pues yo les gusta mucho mi trabajo y yo creo que más que les guste que aparte de que evidentemente se me contratan es porque les gusta es porque les saco de apuros porque van siempre pillados de tiempo a lo mejor me dicen mañana juegan los Carolina Panthers con yo que sé y si ganan no tenemos nada no tenemos nada si ganan necesitamos una imagen suya por si ganan claro y si necesitamos otra pues si los que ganan son los Cardinals o el que sea y hay muchas veces yo de hecho la mitad de los trabajos que he hecho no los he subido porque no ha ganado ese equipo entonces eso se pierde claro a ti te lo pagan y bueno al principio lo que quieres es como que se publique porque te hace mucha ilusión pero al final dices mira es mi trabajo lo que me importa me han pagado lo que importa es el dinero que haya entrado yo me acuerdo de hecho que cuando estaba en yo antes iba a todos los salones del cómic me lo recorría cuando al principio de mi carrera que esto mira también me lo he saltado y podía haber estado bien contártelo al principio cuenta ahora yo iba con la carpetita de abajo del brazo y hablaba con todos los dibujantes que podía él les enseñaba mis dibujos para que me dijeran esto trabaja más esto trabaja más cual esto está bien pero intenta trabajar pues había ciertas cosas en las que fallabas más como yo por ejemplo dibujar mujeres me costaba más yo me centré más en la anatomía masculina porque yo disfrutaba pues dibujando cosas como Dragon Ball o tal al final la mayoría son hombres y me costaban más ciertas cosas o figuritas pequeñitas porque cuando haces más grande te puedes centrar en los detalles la narrativa visual a la hora de contar una historia y bueno al principio pues yo me dedicaba a ir a todos los eventos tenía entrevistas con un montón de editores de Marvel de DC y siempre te decían está muy bien mándame un mail escribe un mail a esta tarjeta nunca me contestaban nunca me contestaban bueno pues es normal bueno es parte del proceso de iniciarse en algo claro tú ya te ibas de ahí con ciertos consejos yo por ejemplo en la facultad los profesores que tenía no tenían ni idea salvo un par de ocasiones contadas muy puntuales los profesores no eran ilustradores era tristemente era gente que no había podido vivir de lo suyo y estaban dando clases y entonces yo para mí que un editor o un dibujante me diese un par de consejos y yo ya saber que trabajar tenía un valor valía más casi que un año de una asignatura entonces yo eso lo guardaba como oro en paño y yo me acuerdo que una vez que fui a comer con unos dibujantes tal me acuerdo que ellos me decían joder estás contento y digo si lo que más tengo ganas es que me lleguen los cómics a casa y decía eso porque estás empezando cuando lleves un montón de años lo que vas a querer es que llegue el cheque y el cómic te va a dar igual el cómic ni lo vas a mirar el cómic lo vas a guardar en la estantería y ya está y ha pasado un poco así ha pasado ha pasado sigue haciendo ilusión porque siempre gusta ver tu trabajo publicado pero al final claro tienes que vivir de algo el cheque en el banco y a otra cosa efectivamente y a través de esos trabajos de UFC te llega lo de ESPN te llega esta otra promotora entonces te empieza a saturar un poco en algún momento o directamente decides subir precios para optimizar tu tiempo lo bueno es que ESPN me habla después de la UFC y yo viendo lo que pagaba la UFC ya les dije precios gordos otro pero más parecido pero subí un montón el precio claro dije y el caso es que te lo pagan y si te lo pagan pues si pues no vas a bajarlo sí que es verdad que yo me adapto a la empresa por ejemplo ahora estoy haciendo hay un juego de mesa de Marvel que se llama Crisis Protocol y es como como de cartas y yo hago un montón de cartas y tienen un presupuesto inferior a los deportes te mola hacerlo y dices que sí claro y eso yo me adapto porque a lo mejor hay algún mes que no me llega nada de ESPN entonces hago y no solamente porque tengo que hacerlo yo cojo todos los trabajos o sea otra cosa es que yo cojo todos los trabajos de de empresas porque para particulares yo llevo varios años sin hacer ningún tipo de encargo de verdad hubo un tiempo que hacías también encargos ¿no? particulares claro yo lo que fuera si todo lo que me saliese lo hacía lo que pasa es que llega un punto en el que yo trabajaba muchísimas horas estaba todo el día currando y tampoco puedes aceptar todo sí que si por ejemplo me llegaba un fin de semana porque había un evento de UFC me llegaba una cosa de ESPN otra de Bleacher Report y yo aparte tenía que hacer otras cosas de Marvel pues hace falta un día no duermo me da igual pero pero hay ciertas empresas con las que yo quiero quedar bien y quiero que sigan confiando en mí y voy a hacer lo que sea para sacarlo claro de hecho alguna vez me ha pasado que digamos que es contratado a un colega que era este del trio este de amigos que dibujamos juntos para que me hiciera la selección de colores que es no es que elija los colores sino que en la parte del proceso del dibujo tú haces la línea y luego es como que va rellenando con el bote de pintura los colores una cosa que lo que te va a hacer es ser más ágil en el proceso luego tú tienes que cambiarlo tienes que darle volumen pero te ahorra una parte que a lo mejor te quita una hora de trabajo de cada dibujo y eso lo puede hacer otra persona porque no hay tanta diferencia entre que no has tú no hay ninguna es un trabajo absolutamente mecánico que no requiere de ningún tipo de arte especial que ese chico también era muy buen ilustrador pero en ese momento no estaba realizando una labor creativa cuando estaba haciendo esa parte del proceso y luego te han salido también con promotoras de boxeo como pasaste también al mundo del boxeo hacer carteles yo he hecho hasta para One Champions hice también poster hace ya y de Superbomb Bansamek que era el campeón de Muay Thai eso yo no los he visto hace ya un tiempo también he hecho hice hasta un cómic cuando el boom este de los NFTs hice para Floyd Mayweather un cómic como de su vida ¿y quién te contrató para eso? pues me contrató una empresa que se llama Hero Records que son unos americanos y bueno me contrataron para eso después de haber hecho otro cómic que hice para ellos también que era de se llamaba una gira de música que se llamaba Rolling Loud que era de unos raperos de Travis Scott Post Malone y yo no sé porque no escucho ese tipo de música sé que son muy famosos pero bueno hice una serie de cómics con ellos para hacer las promos que los regalaban o los daban no sé cómo los vendrían por algo simbólico en las giras del concierto concierto que se vio cortado por el COVID creo y después de eso pues esa misma empresa me contrató para hacer lo de Mayweather vieron que yo había hecho cosas de lucha que era capaz de dibujar parecidos con gente real y me salió lo de Mayweather o sea fue por eso es una editorial relativamente pequeña pero bueno tenía buenos contactos y te han contactado también personas particulares famosas rollo raperos y tal para que les hagas sus dibujos una vez uno o algo algo he oído una vez uno o sea es el único que te ha contactado así famoso o te han contactado más famoso a ver me han hablado gente famosa pero no para pedirme cosas muchos sí que me han hablado pero pero sí que uno me pidió un encargo y para él y para otro rapero y nunca me lo pagó el cabrón se lo hiciste no llegaste a hacer se lo hice y no me lo pagó no me lo pagó y está podrido de pasta pero fue dejó de contestarme a los mails nada y mira que me habló el primero por privado dice bueno ahora ya te va a hablar mi representante o lo que sea por mail y ya lo hablas con él y bueno me pidió uno para él y para otro que no me acuerdo se llamaba JunTug uno y el otro bueno el otro era como se llama macho el de Rihanna el Chris Brown Chris Brown Chris Brown era el que no me pagó que he dicho que he dicho no voy a decir cuánto dinero pero no me pagó el tío joder tío vaya tela y bueno claro entre todos estos trabajos tú en algún momento has dicho que cogías todo pero en algún momento lo has tenido que seleccionar ¿no? y decir oye es que hay una empresa un poco menor que no ofrece mucho si eso si sobre todo habrás tenido que hacer un corte cuando me ha llegado una cosa yo que sé en España por ejemplo está muy mal pagada estas cosas no se valora de la misma manera que te lo van a valorar en Estados Unidos que saben que que hay que hacer promo de todo de las maneras posibles al final te va a retribuir entonces si que invierten más en esa promoción pero yo por ejemplo mira también hice los postes no me he acordado del regreso de Mike Tyson contra Roy Jones Jr que también estaba Jake Paul y Nate Robinson Badu Jack o sea era de boxeo y yo me acuerdo que eso fue una locura me tuve que hacer como 10 postes o 13 postes porque al final había que versiones y tuve 10 días y eso fue una barbaridad una barbaridad y dije uff esto va a ser duro pero bueno al final pues lo que te comentaba antes para arte de proceso y yo seré mejor o peor dibujante pero yo me considero profesional y profesional es si te comprometes a algo si das una fecha esa fecha si más que nada porque si no lo haces pierdes tu palabra total y ya no van a confiar y no se van a afiar de ti y para mi una de las marcas de la casa es ser capaz de hacer un trabajo de cierta calidad en tiempos cortos y yo sé que ese es un motivo por el que me llaman a mi muchas veces claro y luego te han empezado a invitar a algunos eventos físicamente a que fueras como empezó todo eso y como que eso puso para ti mira los primeros eventos que fui físicamente fueron de la OFC pero no fue invitado por la OFC fue porque yo a través de redes sociales conocí a un chico americano con el que ahora tengo una estamos creando un videojuego se llama la página es Our Getaway y es un juego de cartas rollo habrá gente que lo conozca se llama Marvel Snap que es un juego de aplicación móvil como el estilo magic digamos pero un poco más dinámico y online y bueno yo ese chico era también entrenaba algunos luchadores era representante de algunas cosillas y trabajaba con Paradija Sport Paradija es también para los que no lo sepan es la la empresa de representantes de Conor McGregor que antes también llevaba gente como Giri Prochaska Adesanya y gente así muy top y me invitaron al evento de Adesanya contra Pereira la primera la del Madison Square Garden te invitó este chico que te hablaba como porque le interesaba hacer negocios contigo trabajar contigo en ese videojuego si me invitó y nada yo fui para allá y me invitó en su casa y al final ¿dónde fue esa? en Nueva York en el Madison Square Garden y bueno pues me joder la verdad es que estuvo increíble porque acabé antes del día de la pelea en una fiesta en un en un penthouse de estos en una azotea en una fiesta de Paradigm Sport que estaban ahí pues hermanales de McGregor Dylan Danis o sea un montón de un montón de personalidades del mundo de la pelea estaba por ahí metida y y estuvo estuvo genial pues yo no me imaginaba que iba a acabar en una fiesta de ese tipo luego había tenido fiestas más locas pero esa pues esa estaba guapísima y como fue o sea no sé conseguías hiciste contactos hablabas ahí con la gente o era un nivel un poquito no 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 que vaya como te he dicho yo soy un poco tímido y tampoco hablaba con mucha gente o sea yo estaba con mi círculo de colegillas que había conocido allí este chico pues estaba todo el rato veniendo de mí porque la verdad es que es un tío majísimo y muy profesional y y está pues como cuidándome digamos de hecho hasta estuve dormiendo en su casa todo o sea muy bien y luego el evento fue increíble lo malo es que perdió a Desaña y no fuimos al after party porque se canceló se canceló toda la historia se acabó la fiesta claro no había esas ganas de salir como si hubiese ganado o o revalidado el cinturón pero bueno yo me acuerdo que fue uno de los mejores eventos del año del UFC que fue una locura el de el de fue el de Michael Chandler contra Poriel fue Willy Zang fue Willy Zang que le dio una paliza a Carla Esparza fue un evento brutal fueron menos una pelea fueron todo caos y finalizaciones y y yo ver eso por primera vez en el Madison Square Garden pues fue una locura a mí me flipó fue una una pasada estuvo increíble y a dónde te llevó eso luego de invitaciones de eventos fuiste a algunos pues luego luego fui a con el propio proyecto este que estábamos que estamos haciendo que todavía está en proceso aún no no ha llegado a lanzarse el proyecto porque son muchísimas cosas para preparar para un videojuego aunque este videojuego sea relativamente sencillo todo el diseño de personajes todo el desarrollo de de escenarios es una barbaridad de curro y claro como yo soy el artista principal en esto pues tengo que hacer muchas cosas y tampoco doy abasto para todo pero bueno también él tiene sus cosas y y va avanzando como como va avanzando pues luego hicimos como una especie de de toma de contacto para lanzar ciertas cosas de merchandising y hacer una primera toma de contacto con cómo sería en la vida real el ver este cómo lo aceptaba la gente y había un evento del por el título de peso ligero de Titan FC en Miami este chico vive en Miami y yo fui para allá y estoy liando porque he ido dos veces a Miami y una y una y una ha sido eso y otra fue la UFC que fue a la otra pelea de Adesanya contra Pereira cuando ya lo recuperó el título y la de y bueno una fue pues la toma de contacto de todo esto y pues nada genial porque este chico además era como entrenador de Richie Savaje que es era el coach de lucha de Conor en el Tuf por ejemplo y bueno pues aquí las que no pues si había contacto con los círculos de los peleadores y tal estuviste también en el Kill Cliff si ahí estuve cuando estuvo preparando la pelea y nada pues genial allí porque es unas instalaciones no es si habías estado tú yo no yo no bueno Gonzalo estuvo de paso o algo una vez me suena bueno estas instalaciones que es una locura eso es es una barbaridad de sitio envidiable la verdad y joder claro vas a todos esos sitios invitado ¿no? como te sientes como hostia donde me han llevado los dibujos yo decía a veces que lo pensaba y digo ¿qué hago aquí? no sé qué hago aquí de hecho el día de la fiesta de Saña cuando ya ganó recuperó el título esa fiesta fue una locura porque yo entro de repente a una discoteca está todo el mundo haciendo cola pero nosotros nos llevan por detrás entras tal y entro y lo primero que veo son billetes de dólares volando por el aire ¿en serio? había una fiesta el club se llama Eleven es una discoteca debe ser muy famosa de hecho en alguna serie que se llama Bowlers o algo así de rock que es de la NFL hacen fiestas allí y es un club de locos y yo cuando entré había como unos cañones con billetes de dólares no te iban a lanzar de cien y cada ciertos minutos volaban y yo cuando entré el suelo todo forrado con billetes y claro yo me veía ahí y mi instinto es coger los billetes y dices no hay nadie tocando los billetes no puedes hacer esto córtate y nada estaba eso lleno de eso y de chicas de compañía también era exagerado ¿y entraban dentro de Adesanya a celebrarlo algunos peleadores más de la UFC o era una fiesta de Adesanya? no, no era todo el mundo pero estábamos nosotros como en la zona de abajo que estaba como privado privado pero abarrota de gente ahí estaba estaba Adesanya estaba Kamaru Usman estaba Jamal Gil estaba Chuck Lidl Tito Ortiz yo me acuerdo me presentaron también a Michael Benon Page el tío es muy friki además llevo una camiseta de Naruto de Akatsuki de los malos y me lo presentaron y el tío es como muy majete conmigo o sea fue increíble hostia me ha hecho bella experiencia ¿alguna anécdota que ocurriera ahí en esa sala con los dólares y las chicas de compañía? no lo único que las chicas de compañía eran las únicas que recogían los billetes el resto nadie el resto la gente no lo hacía y nada fue una fiesta muy loca no locas de que pasaran locuras pero yo nunca había estado en un sitio así solo la imagen no toda gente famosa los billetes tal claro ya el ambiente que tienes es una cosa que que yo no estoy acostumbrado yo no para empezar no es algo casi de fiesta antes salía más pero pero no en esos ambientes no 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 que va y aparte eso ahí te pides una copa y te sacan un riñón entonces también te quita un poco las ganas de de festejar y a dónde ha derivado más eso porque has estado también con el mundo del boxeo en eventos recientes cómo se produce todo eso pues mira en el segundo viaje que estuve en Miami yo había hecho el póster de de por ir contra gaichi y justo vieron ese póster gente de Arabia Saudí y yo estaba ahí con mi con la que en aquel momento se llama mi novia ahora es mi esposa bien bien bueno buen cambio y me mandan un mail y digo esto esto es una estafa que me hablan de Arabia Saudí o qué que vas a recibir una herencia de un jeque algo así algo así no de ese estilo pero digo esto es era un mail como poco profesional y mi novia dice haz una llamada con ellos que no te cuesta nada tal y lo hablé y me dijeron que era para hacer el póster de Fury contra Engano y yo joder menos mal menos mal que lo he hecho y nada al final resultó que el jefe de todo eso era Turkey Al-Sheikh que es el presidente del Almería que es el equipo de fútbol de aquí de España pero a veces ministro de Arabia Saudí es un jeque es una persona muy importante allí en el país y y bueno hice varias ilustraciones le gustaron y me siguieron mandando y después de eso yo yo mientras eso lo iba compaginando con otros trabajos de Bridges Report y Spino lo que les haga eso como que era un trabajo más que te había salido de Arabia Saudí y tal y ya está era como otro curro extra y bueno yo encantado porque también me pasó un poco como con la NBA les dije un precio y en un segundo me dijeron que sí solo que esta vez era un precio más alto y encima me lo pasaron sin problema entonces yo pues encantadísimo y y bueno también yo he visto un cambio con ellos porque al principio cuando empezaron es como que no había nada y están menos profesionalizados pero en cuestión de unos meses han empezado a contratar gente profesional de todos lados y han hecho un equipo acojonante sí, sí, sí de hecho ahora están haciendo algunas promos de las peleas que parecen películas o sea sí, sí efectivamente con un guión con una producción y se van a donde sea se van a México se van a han hecho algunos en España a Rusia donde sea se van lo graban y lo montan pero que parecen pelis de Hollywood y son promos de 5 minutos que que son increíbles y nada con ellos pues bien me fueron mandando cosillas hasta que ya tenía como confianza con ellos porque se fiaban bastante de mí me decían todo el rato que su excelencia que bueno su excelencia es Turquía del Sey que al final la gente habla de él como su excelencia o sea no es como si fuese casi de la familia real no le tratas como como estamos hablando tú y yo ahora hablas como si fuese una figura efectivamente y yo sabía que estaba muy contento con mi trabajo y dije bueno pues pues estoy haciendo un montón de promos de cuál era el de me mandaron también del de Day of Raccoon que era uno de Enti Wilder contra Robert no me acuerdo el nombre y otro también de Joshua contra Otto Walling bueno era un evento top y después hice otros para tenis hice cosas de badminton no de tenis de pádel de pero eso de Arabia Saudita también sí porque están metiéndose en todo en todos los deportes en todo hasta de hasta de Villar he hecho de Snooker se llama eso debe ser como una variedad de Villar es un campo al que no tengo ni idea he hecho hasta póster de de Cristiano Ronaldo porque se juega en el equipo en el Al Seic o en el Al Nassar o algo así no me lo sé no tengo ni idea de fútbol y menos de equipos de árabes y ya me mandaron pósters para el de Enganu contra contra Joshua y ya les dije oye si a mí me gustaría conoceros y fuiste tú activamente el que sembraste un poco de oye que si que si crees que vaya hoy o algo así claro porque en su momento incluso me ofrecieron irme para allá o sea ya te lo habían dicho sí claro y yo les dije un presupuesto pero infladísimo de locos me dijeron que se iban a pensar al final nunca ha salido nada pero me seguían pagando un trabajo que me pagaban una barbaridad igualmente y bueno pues yo encantado porque aquí tengo a mi familia y allí pues aunque está muy bien Arabia Saudí pues no es tu medio y o sea me estás diciendo que te ofrecieron irte allí a vivir para trabajar y aparte también otro motivo por el que no insistieron es porque hago el mismo trabajo aquí que allí y eso que se ahorra no cambia mucho y entonces claro eso que se ahorran también y nada y ya les comenté que si podía conocerles y me dijeron que sí que por supuesto que estaba invitado al evento de Enganu contra Joshua y fui yo solo fui para allá y claro yo llego me habían puesto un chofer un conductor personal me dijeron esto es tu conductor 24 horas al día hasta que te vayas me pagaron el hotel me pagaron un viaje en primera clase o sea me trataban como como un rey y yo decía pues eso soy un dibujante tampoco hostia tío choca habría algún momento de que hago yo aquí que me ha traído el dibujo claro yo mira cuando yo iba con el conductor que era un chavalín joven y el tío me decía si Mr. Rodrigo se levantaba a abrirme la puerta y digo por favor ni te levantes a abrirme la puerta ni me llames así que yo soy un chavalín que tampoco nada ya al final el chico se desarrejó y ya me llevé muy bien con él pero al principio a mí no me llames así que yo no que soy una persona normal no soy un empresario ni soy rico ni nada por el estilo y nada y allí muy bien la verdad llegué pues en todos los sitios tenía acceso a los backstage a los pases VIP a las conferencias de prensa yo estaba ahí con todos los luchadores o sea era increíble y nada y el día del evento pues fenomenal porque me pusieron en tercera fila del día delante de mí a Manny Pacquiao con Amir Khan o sea era de locos yo estaba yo estaba alucinando o sea parecía como es como una película claro me presentaron hasta Tyson Fury o sea estaba yo alucinando o sea tú estabas por ahí por los por el backstage por los vestuarios como no los vestuarios los vestuarios no porque ahí estarían con sus cosillas pero si en la zona había varias zonas estaba como la zona normal la zona diamante la zona VIP y luego la VIP de los especiales que era que ahí estaban pues la gente súper famosa y ahí yo estaba por ahí como me vean a mí y decían este chavalín de dónde habrá salido bueno pero si estabas ahí dirían si está aquí algo es y ahí estaba yo a mi bola pues comiendo bebiendo cafés porque allí alcohol es ilegal no hay alcohol pero tienen un café árabe que es distinto que es muy rico y y otra cosa no pero los dulces les encantan y los hacen increíbles y como bueno pues tuviste ahí esa experiencia dirías que a día de hoy esa ha sido tu experiencia top como dibujante que es lo más importante que has hecho lo más importante que te han invitado sí esa o el evento siguiente porque de hecho cuando estaba allí yo hablé con el CEO de la empresa que es el que me dijo estás invitado y le vi en el evento y le dije mira le he traído un pequeño dibujo a su excelencia un retrato y me dice ah pues venga mira pásate por aquí en un momento y se lo di entre pelea y pelea se lo di también es muy difícil contactar con él personalmente porque claro es como de las personas más importantes del país y tiene miles de cosas claro de hecho mira hay un evento que es muy famoso que es meme que sale con Romagregor como dándole la chapa a Cristiano Ronaldo el que está al lado es su excelencia el otro hombre es el que está ahí es su excelencia pues estaba al lado con gente súper importante de hecho cuando cuando me lo presentaron él estaba con Tyson Fury y fue el que me presentó a Tyson Fury y me dice ah estoy encantado contigo eres el mejor artista del mundo hostia hostia tío que movida tío yo estaba alucinando después de eso me temblaba hasta la experiencia no puede ser porque estuve hablando con él claro y me dice el hombre bueno le dijo al CEO que lo tenía ahí al lado dice Rodrigo lo quiero en el evento de Fury contra contra Usyk el 18 de mayo digo excelencia no puede ser porque ese día es mi boda no puedo venir bueno pues al de al de Bivol contra Betelbiev y que se venga su esposa también y ahí ya fui ha sido hace nada habrá sido hace un par de meses de hecho las dos veces que he ido a Arabia Saudí ha sido el mismo año con una diferencia de mes y medio dos meses ha sido muy seguido todo y nada fui con mi mujer y nos trataron incluso mejor con el hecho de que te hayas casado pues como que dicen bueno como que eres más serio todavía más algo más importante sí me trataron incluso mejor o sea fue fue una pasada o sea además son además de ser hospitalarios yo creo que les gusta la sensación de que tratan bien a la gente de que no solo serlo sino parecerlo claro y me trataron increíble no puedo decir nada malo de ellos tendrá el país tendrá sus cosas que evidentemente las tiene pero en otras son muchas cosas que podríamos aprender también sí 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 qué es lo que más te gustó del país digamos y de ese trato de esa convivencia allí a ver a mí lo que me gustó el país una cosa que me gustó mucho y no tiene que ver con el dibujo ni a esto es la seguridad que hay allí la sensación de seguridad que tienes tú puedes ir por la noche por el barrio en Machungo y no tienes la sensación de que te vaya a robar nadie 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 lo que dicen que puedes dejar el móvil ahí que vuelves a las dos horas y ahí está porque no la claro claro no y mucho menos si eres un hombre porque a lo mejor la mujer mira están más reprimidas y todo eso pero pero aún así es que no decía mi esposa es que está por aquí íbamos con el barrio antiguo que era de noche tal y es que no y que eran como mercadillos y dices no tengo la misma sensación ya está en Marruecos y no tiene nada que ver son dos mundos absolutamente diferentes por mucho que ambos sean países islámicos no tiene nada que ver una cosa con la otra y bueno me gustó mucho eso también a mí mira por ejemplo me gusta beber me gusta tomar mis cervezas tomarme un whisky de vez en cuando pero el estar allí y que nadie beba no es como si estás aquí estás tomándote una Coca-Cola ves a alguien tomando una cerveza y dices joder me apetece una cerveza nadie bebe pues no hay esa sensación no tiene la sensación y aparte el que no el que esté tan penada las drogas y que sea legal el alcohol no ves junkies no ves mendigos yo en las tres semanas que he estado allí he visto un mendigo un día y era porque estaba pues sonado de la cabeza pero tú te vas a Nueva York y en cada calle hay 10 junkies y en Nueva York en pleno Nueva York en Manhattan he visto gente pinchando heroína sin embargo no ves hoy nada no ves nada que los tendrá porque es como decir que en un país no hay crimen lo hay siempre lo tiene que haber pero no tiene nada que ver es una cosa absolutamente distinta y a mí eso es lo que más me gusta del país y luego sí que es verdad que a lo mejor para ciertas cosas son como más aburridos podemos decir que tienen menos fiesta pero bueno también uno se acostumbra a todo y si es lo que has visto desde que has nacido pues sí tampoco no lo echas de menos no 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 claro que el ojo que seguro que hay muchas represiones en ciertas cosas es que por algún lado tiene que salir no sé por dónde porque no conozco tanto el país pero a mí la experiencia que tenía ahí me ha encantado no puedo decir nada malo de momento claro y cuál es tu cuál es tu presente bueno esto ha sido hace muy poquito hace un par de meses ¿no? actualmente ¿a qué te estás dedicando? ¿en qué estás trabajando? pues yo ahora mismo ando a la espera de que me confirmen alguna cosilla más esto de los árabes de eventos que están preparando que en breves va a haber Terrence Crawford contra Madrimov que son muy tops también sigo haciendo sobre todo cosas de cartas del juego este de Marvel y hace poco he estado haciendo un par de cosillas de Bleacher Report y yo con lo que vaya saliendo aparte de eso sigo preparando cosas del juego este de Wargetaway que estoy haciendo con mi colega de Estados Unidos y ya de sobra ya está el tiempo ocupado no me sobra tiempo la verdad no tengo mucho tiempo libre ¿y qué esperas de tu futuro medio y cuál sería tu futuro ideal? o sea ¿cuál sería primero como dos preguntas ¿no? ¿qué esperas de tu futuro de aquí a dos años y cuál sería tu futuro ideal que me digas dentro de cinco años tío quiero estar trabajando en estos proyectos y haciendo tal? Pues no sé muy bien cómo decirle porque a mí me gustaría evidentemente ahora como estoy viviendo me encantaría seguir así porque yo soy feliz estoy haciendo lo que me encanta cada vez no trabajo menos pero sí soy más eficiente entonces puedo tener un poquito más de tiempo libre para disfrutar con mis amigos con mi pareja y para mí eso es muy importante y lo que me gustaría de aquí a unos años es poder haberme comprado una casa vivir con menos preocupaciones y trabajar menos para los demás y trabajar para mí dedicándome a hacer cosas por disfrutar no sin con intención de hacer un negocio y tal pero no tienes no tienes como un sueño grande aunque sea un poco loco de me gustaría tener mi propio cómic o un equipo de personas trabajando guionistas haciendo un cómic y yo dibujándolo si sale bien el proyecto que está haciendo con esta gente puede ser algo gordo puede ser algo gordo porque además el chico este se mueve mucho hay futuros posibles inversores gordos que puede haber detrás del proyecto y puede no quiero decir nada por no agafarlo pero bueno hay también actores de cine de Hollywood que pueden que probablemente sean personajes de este juego y que siempre van a dar un poco más de notoriedad o de ayudar a la difusión del proyecto y bueno veremos en qué acaba también que una cosa es como está al principio y otra cosa es como acaba algo tan complejo y tan complicado en el que hay tantas variables posibles pero bueno a mí la verdad yo creo que cada vez con los años me voy calmando entonces por eso me gustaría vivir eso tranquilo tener una casa y dedicarme a disfrutar de hacer ejercicio nada nada yo quiero que hagas un cómic yo quiero ver que sacas yo dibujar nunca voy a dibujar porque voy a dejar de dibujar porque es mi pasión es lo que más me gusta en el mundo y mira ahora he estado de vacaciones con Gonzalo yo me he llevado el iPad para estar ahí por las mañanas por lo menos sacar una horita para dibujar aunque estés de vacaciones porque a mí me encanta no puedo vivir sin dibujar así que eso sería mi idea vivir tranquilo pues lo último esta sección nos la trae Over a Mile Coffee queremos que nos cuentes cuál es tu filosofía de trabajo si tuvieras que decirle a alguien qué es lo que te ha llevado a conseguir lo que has conseguido cuáles han sido las claves de eso pues yo diría evidentemente cada cual tendrá cada cual tendrá su camino pero el mío es busca en qué se te da bien con qué disfrutas y trabaja tanto que llegue un punto en el que nadie puede decir que no a tus servicios sería un poco mi filosofía y eso y que con constancia todo se consigue evidentemente hay ciertas cosas y yo soy muy constante en jugar a baloncesto no voy a acabar en la NBA hay que ser también consciente de tus limitaciones pero hay otras cosas que dependen únicamente de las horas que le eches y no solamente las horas sino salsas con cabeza con sentido común porque si no pues no solamente trabajar como un borrico sino hacerlo con cabeza y trabajar hasta como digo hasta que no puedan decir que no a tus servicios pues con esa filosofía nos quedamos gracias a Oberamile Coffee tenéis en la descripción la página web para comprar el café gracias Rodrigo ha sido un placer nos han molado las historias y gracias por verlo chicos si os ha gustado dejar el like dejar el comentario que ayuda bastante al algoritmo a que siga creciendo el programa y a que os pueda traer invitados tan interesantes como Rodrigo nos vemos muchas gracias chao gracias a todos Gracias.